Bueno, señores, estamos en la sección, hablan los maestros, y un maestro es el profesor Pedro Roque. Profe, la pelea de Canelo, y siempre que hablamos de Canelo, yo sé que usted me dice que Canelo es... Pero Canelo va contra una amenaza real que es Dimitri Vibor, un ruso alto, campeón, un ligero pesado, un hombre que tiene poder, que tiene movimiento. ¿Cómo usted ve esta pelea de Canelo contra Vibor? No hay amenaza. No hay amenaza. Ninguno, ninguna, profe. Para el Canelo no hay amenaza. En este momento no hay amenaza para nada. En el Canelo no hay nadie, no hay sombra, no hay sombra para el Canelo, ni en la 75, ni en la 68, no hay amenaza. Yo te sigo diciendo lo que yo llevo por dentro. Si el Canelo bajara al peso de Lara, entonces sí, te repito una vez más. Ah, 160. Que Lara lo llevo en el corazón, ¿eh? Claro. Pero aparte de eso, de llevarlo en el corazón, es porque es tremendo dulceado. Y se lo demostró. Y se lo demostró en aquel momento y se lo vuelve a demostrar. Es el único que le puede poner una pelea cerrada para acá o para allá al Canelo. Canelo no tiene rival en este bolseo. Ahora, profe, si Canelo le gana a Vibor, ¿qué le queda? Porque Vibor yo creo... Nadie. Para mí es la prueba más dura que te quede. Nadie. No le queda a nadie. Canelo no le queda a nadie. No le queda a nadie. Que suba las 200 libras a ver si pelean con dos ticos. Ahora, usted conoce muy bien a estos tipos de usuarios rusos porque usted trabaja mucho en los amateurs. Estos rusos usan mucho el YAT, el 1-2. No son tan buenos moviéndose, pero son muy fuertes. Si usted estuviera en la esquina de Vibor, le voy a poner como abogado al diablo, si usted estuviera en la esquina de Vibor, ¿qué usted haría? Hay que bloquearle los óperas al Canelo y es muy difícil. Es muy difícil porque ha perfeccionado ese ópera y de la mano de adelante que le entra a todo el mundo. A todo el mundo, todo esto, crean divorciadores, porque ha enfrentado grandes divorciadores. Yo no creo en cómo hay dos o tres en las redes sociales que el Canelo le pone. No, no. El Canelo está peleando con lo mejor que hay en la división y a todos los está desactivando. A todos. A todos. Profe, si es así lo que usted dice con Vibor, ¿entonces Betelvíez no tiene chance? Golovkin no tiene chance. No, Betelvíez es lo que tiene la pegada. ¿Cómo el Canelo, que tiene una carrera ya, una experiencia? El Canelo no es aquel que tenía entre las 30 primeras peleas. El Canelo se ha ido perfeccionando. Su caudal técnico-tártico ha ido creciendo el Canelo arriba del ritmo. Entonces, ¿cómo Betelvíez le va a dar una derecha al Canelo? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, en el bolsillo todo existe porque tiene dos manos. Pero le podrá dar una derecha, pero no una derecha para no pierda. No una derecha para no pierda. Profe, entonces no tengo que ponerle puñal en el pecho. Usted ve que es ganador al Canelo. Siempre. Lo veo hoy y lo veo si es con TRIBIGI después. Hablaremos de eso después más tarde, pero siempre el Canelo. Muchas gracias, profesor. Adiós.